En la rueda del fandango se oye un lamento profundo En la rueda del fandango se oye un lamento profundo de un negro que va gritando porque ve chiquito el mundo de un negro que va gritando porque ve chiquito el mundo Cumbia, cumbia, uepa, ee Cumbia, cumbia, uepa, ee ¡Aquí sabroso! 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 Gracias.